¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Isela, es un gusto tenerlos otra vez aquí conmigo. Muchas gracias por ver este video. Pues el día de hoy te traigo una maravillosa receta de cómo hacer tu propio bálsamo labial con color. Así es, casero. Bueno, muy fácil, ya no te vas a preocupar en andar comprándolo porque tú vas a hacer la cantidad que tú quieras. Yo aquí ya hice el mío. Miren, ¿qué tal? Les voy a mostrar. Pueden poner el color que ustedes quieran. Si lo quieren más fuerte, pues le agregan más color. Entonces, pues vamos, vamos para que yo les muestre cómo lo hice, ¿ok? Bueno, en un recipiente vamos a agregar una cucharadita de vaselina, la que tú quieras comprar, ¿ok? Entonces, tomamos nada más una cucharadita o lo que tú vayas a preparar para que no desperdicies o lo que vayas a usar, ¿sí? Yo simplemente voy a usar este poco. Ya que la tengas ya ahí, entonces lo que vamos a hacer es agarrar una pintura labial, la que tengas, el color que tú quieras, y vamos a ponerle un pedazo, un pedacito. Si tú lo quieres, o sea, el color más, que se distinga más, pues ponle un poco más. Aquí yo corté dos cachitos y lo que voy a empezar a hacer es aplastarlo todo y revolverlo bien con la vaselina, que se mezcle muy bien todo y así me lo llevo. Mira, ¿ya viste? Y ya después, yo aquí tengo una de pintura de labios que pues ya no tenía y lo que voy a hacer es irlo rellenando. Así, mira, así lo voy poniendo. Ya, si tú no quieres ponerlo así en lo que es este, de lo de la pintura de labios, entonces búscate un frasquito o lo que tú tengas con tapa y ahí lo puedes ir, ahí lo pones igual, lo puedes, lo puedes conservar. Pero yo lo estoy haciendo así pues para más práctico, más practicidad. Mira, entonces le voy poniendo así. Y que quede bien, lo aplasto bien. La vaselina es muy manejable, mira, y entonces ya me quedo de esta manera, ¿viste? Ya sabes, ya que con estos fríos o si realmente sufres de mucha resequedad, pues esto es la opción. Espero que lo hagas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!